En los próximos días abrirá operaciones una empresa en la que producirá tela para Nicaragua y la región centroamericana. Esta funcionará con capital chino de alrededor de 70 millones de dólares en inversión y contará con equipos de alta tecnología. Así lo dio a conocer Pedro Ortega del sector Zona Franca. Ya entrará a funcionar una empresa china continental, donde es una empresa muy moderna con tecnología de punta y que esta empresa va a exportar tela a Centroamérica y a Latinoamérica. Y que también va a tener un valor agregado que esta tela que se va a producir en esta empresa, que queda en Matiare, va a abastecer también a las partes de las maquiladoras aquí en Nicaragua. Y eso va a traer beneficios de que va a haber mayor valor agregado a las prendas textiles que se confeccionan en Nicaragua. Y esta empresa son 70 millones de dólares, la que casi tiene en casi dos años de estar invirtiendo. Son tecnología de punta, la maquinaria y al menos ya están algunas pruebas de tela, ya están elaborando algunos trabajadores. Y se empieza pues que esta empresa también va a confeccionar tela para hacer camisetas, tela para confeccionar pantalones, ¿verdad? Y que posteriormente, en una segunda etapa, esta empresa también va a producir prendas confeccionadas, prendas textiles, ¿verdad? Que va a ser otro valor agregado que va a estar en esta empresa, pues, y que ya cuando esté en su primera y segunda etapa va a generar más de 2.000 empleos. Ortega manifestó que en este cuatrimestre las exportaciones fue de un 20%. Esperemos, ¿verdad?, que la exportación este año ande por los 1.800 millones solamente en prendas textiles. Ahorita, en este periodo, sean más de 180 millones de dólares en este primer cuatrimestre, ¿verdad?, que se dio porque dejamos de exportar el año pasado 380 millones de dólares, ¿verdad? Eso fue el menos 20% que se obtuvo, pues, pero ya los indicadores de este cuatrimestre, pues, son positivos y consideramos, pues, que vamos a andar por más de los 180 millones de dólares en exportaciones textiles. Noticias 12, Darlene Tellez.